Y hola que tal, aquí Carturn con la guía del logro lanzamiento de medianoche. Primero, el logro se debe sacar exactamente a las 12pm en la medianoche, así que recomiendo quitar la conexión a Xbox Live si no quieres tener que esperar hasta la noche para sacar. Luego de eso ve al menú de configuración, reloj, hora y fecha y después a poner la hora para mi gusto a las 11.56pm, esto para tener tiempo suficiente pero tampoco demasiado. Una vez que estás en Halo 4, simplemente selecciona la segunda misión del juego, Requiem en cualquier dificultad y desde el punto de encuentro, Alpha. Ahora lo que deberías hacer sería correr hasta el encantilado donde quedaron algunos Warthogs intactos después de que la fragata se estrelló contra el planeta. Una vez que tienes el Warthog, sigue acelerando hasta que te topes con la rampa. Ahora, si llegaste antes de las 12pm como yo, espera hasta que se haga la hora pues debe ser exactamente a la medianoche. Una vez que son las 12pm exactas, solamente acelera hasta la rampa y no te volques, crúzala con el clásico salto de Warthog. Y eso debería ser todo, así que aquí tienen como hacer el logro del lanzamiento de medianoche. Si te gustó este video y quieres más así, suscríbete. Si te fue útil o al menos te mantuvo entretenido, dale un me gusta y nos veremos hasta la próxima. También perdón si ya había sacado el logro porque este logro ya está un poco tarde, pero es que no había tenido la oportunidad de subirlo aún. Pero bueno, como dije, eso ha sido todo y nos veremos hasta la próxima. Kataran 343, fuera.